Le vamos a montar esta leva, 250, super gato, esta leva completa. Hola gente de Youtube, espero que estén pasando un excelente día, una excelente noche. El video de hoy trata sobre el proyecto de mi hermano. Ya lo estamos armando, este motor no tenía casi nada bueno adentro, lo único que tenía bueno era el cingueñar y la caja de maquina, pero después cambió casi todo. Tenía un cingueñar de 200, ya después sí abajo en la máquina, se le puso un cilindro Vini 200, una culata Vini 200, un leva gato R250, caiburador 30 y varias cositas más que en el video lo van a ver. Disculpen que el video tiene mucha cámara rápida y no tiene el audio porque en el taller y siempre en el taller así hay una bocinita que pone música y no quiero que me pongan a escopilar porque ya he cometido varias inflación en Youtube y cuando vienen a ver se atreven a quitarme el canal. Cualquier duda o cualquier pregunta seguime en mis redes sociales están apareciendo ahí. Así que cuídate, espero que te guste este proyecto y hablamos a la próxima. Este también tiene una segunda parte, esta solamente la primera, aquí no se muestra cuando lo prendemos todo, aquí solamente se muestra la lima, el pitón y todo lo que se está poniendo. Así que hablamos a la próxima y espero que lo disfrute. Estamos aquí activos, llamamos al motor para ver si lo hay más dentro más acá, vamos a remodicar con la Suzuki X100 y nada, se le graba el camino, ya me enganché el line de pecho para eso. Que es lo que es. Vamos a guardar el OER y vamos para allá. Vamos a guardar el OER y vamos para allá. Vamos a guardar el OER y vamos para allá. Vamos a guardar el OER y vamos para allá. Vamos a guardar el OER y vamos para allá. Este motor es para caer, no tiene hueito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántos cc? ¿Cuántos cc? 2 y medio. 2 y medio.